Música Música Estamos acá por el lado de la oriental Vamos llegando ya casi al Camino Real Banco Caja Social Lo que es también en esta esquina Lo que es Cámara de Comercio Acá le vamos a mirar hacia arriba Y vamos llegando ya lo que es Al Camino Real Esta es la chava roja que se ve en el Camino Real Y ahí sigue ya lo que es la playa Y este es un día normal en Medellín Allí están las calles del mismo en la mañana No solamente acá en Medellín, en Colombia Sino en Latinoamérica y en el mundo La gente sale a trabajar A hacer sus quehaceres Muchos van para la universidad Otros van a abrir sus negocios Y lo bonito de todo es que Gente buena, la gente buena siempre sale a trabajar La gente buena siempre sale a trabajar Y los buenos somos más Hubo una marcha hace poquito Y aquí nosotros también marchamos También todos los días a laborar también Se ven infinidad de motos Motos pequeñas, motos grandes Yo creo que hay una diversidad de motos increíbles Motos pequeñas Vemos gente que adelanta Mujeres, opros Gente de 50, de 60 Gracias a veces Gracias Vivo ¡Gracias! Camino Real Aquí vamos a grabar lo que es el local de Gafas De Andrés El local de Andrés No me han abierto todavía Y acá en este punto La mesita O el local de Camilo De Gafas ¡Gracias! la iglesia la iglesia la iglesia Metroclus Acá vemos el Metroclus también El Metroclus lleno Voy a mirar el semáforo 9, 8, 7 La invitación es para que vengan a Medellín en este diciembre Este 2019 Los alumbrados van a estar muy bonitos La gente bien extranjero Gente de Perú, Ecuador, Chile, mexicanos Invitamos a todas las personas que vengan A la ciudad de Medellín A disfrutar De este maravilloso clima, de esta maravillosa gente Y de esta cultura que es muy bonita Bueno, acá vamos acá por lo que es el Comando de Policía El Comando de Policía Ya podemos encontrar el Centro Corea Que llama el Punto de la Oriental Comando de Policía Acá más adelantico Hacia este lado Creo que está el éxito Está el éxito De San Antonio La plazoleta de San Antonio El parque de San Antonio La calle a la derecha se encuentra hacia la Alcubarra La calle a la derecha La calle a la derecha Vamos por los huesos Está la avenida 43A Es la avenida El Poblado La allí tiene varias vías Lo que es la avenida La avenida regional Sentido norte-sur-norte Después sigue hacia arriba Hacia el oriente Por encima Ah no, por debajo Por debajo Me equivoqué Era por encima Acá nos perdimos un poco Lo que vamos a hacer es bajarnos de la moto Lo que vamos a hacer es bajarnos de la moto Nos bajamos de la moto Acá nos equivocamos Es porque llevamos nuevo a la ciudad Y No, por debajo Lo que vamos a hacer es bajarnos de la moto Acá nos vamos a hacer A la derecha A la derecha Ya llegamos Ya llegamos Yo creo que es esta clínica ¿Cuál? Eso Ya llegamos Bueno, hasta acá ya acaba nuestro recorrido Vamos a ver de pronto Bueno ¿Dónde queda el hospital general? Vaya Se quedó Se quedó Se quedó Y volteamos A la derecha Y bajamos Sí Ah ok Muchas gracias Muy formal Pero usted va para la universidad ¿Cierto? No Voy a trabajar ¿Dónde está el estadio? Ah para el estadio Ah Ah Me hubiera dejado allí entonces Bueno ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Acá me devuelvo Me he bajado Voy a ir el ayuno Y acá ya tengo pasaje ya Ya come Yo leo plata Ah Para comida no tengo ¿Dónde está el ayuno? Ah 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 En San Diego, estamos acá en el Puente de la Cebora, un compilado ahí creo, algo así, no recuerdo muy bien, y vamos para el Hospital General donde venimos. A la derecha. Ah, usted lo va a visitar. No, yo no. No, no. No, es acá, el hospital es este, ¿qué es? ¿Cuál es? Ahí hay otro. ¿Cuál es? Bueno, el Hospital General de Medellín. Sí, sí, sí. No, no se trata. ¿Cuál es el hospital? Sí, sí, sí. ¿Cuál es, cuál es? El traestro allá. ¿Es este? ¿Cuál es el hospital?